Bueno, ahora vamos a explicar. Los controles guardo traen un menú de usuario donde tenemos acceso rápidamente a algunos parámetros del control seleccionados por nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, acá yo en este momento al oprimir la tecla avance me salen unos parámetros que pueden ser ajustados a gusto del usuario. Entonces, vamos a mirar dónde se configuran estos parámetros. Entonces, oprimimos simultáneamente la tecla infinito y la tecla avance. Aquí llegamos al menú de fábrica. Dentro del menú de fábrica está este menú. Es como nuestro menú de usuario. Hay uno de calibración, uno de diagnósticos, uno de bloqueo, pero el que nos interesa, que vamos a hablar en este momento, es de este. Entonces, al oprimir la tecla avance una vez estando en este menú, nos sale el primer parámetro. El primer parámetro representa la información que va a aparecer en el primer display cuando estoy en el modo de operación. Entonces, en este caso, si doy avance nuevamente, lo que me dice es que el parámetro que me va a mostrar es el valor del proceso actual. Entonces, eso es lo que yo necesito y lo dejo. Entonces, me devuelvo una vez con la tecla infinito. Paso al parámetro 2, que sería el parámetro que me muestra en el display inferior del menú principal, cuando yo estoy en mi pantalla de operación. Entonces, oprimo y me dice que el parámetro acá es el setpoint actual. Entonces, ese es el que necesito ahí, no lo modifico, lo dejo. Me devuelvo una vez con la tecla infinito, avanzo. Y vamos a encontrar que el parámetro 3 vuelve a aparecer valor del proceso actual. Entonces, en este momento, nosotros acá vamos a buscar una opción diferente, que es la opción de la entrada analógica número 2. Vamos a buscarla. Creo que ya la había pasado. Vamos a revisar nuevamente. Proceso. Proceso. Entonces, aquí tenemos el 1, el 2. Entonces, vamos a colocar el 2. Avanzamos. Nos devolvemos y miramos el parámetro 4. En el parámetro 4 vamos a colocar... Tenemos ya la entrada 1, la entrada 2. Vamos a colocar... ¿Qué nos haría falta? A ver, el 1, el 2... Ah, bueno, nos haría falta que es importante el porcentaje de salida. Que sería este. Que sería este. Le ponemos ahí ese. En el 5 podemos ajustar otro parámetro importante que sería el autoajuste. Y de ahí en adelante, como no necesitamos más, entonces lo que hacemos es que le damos la opción non para que ya no nos muestre estos otros parámetros que no nos interesan. Si queremos adicionar o colocar otro, pues se hace... En el 10 igual... Tenemos en total 20 parámetros que se pueden ajustar. bueno de aquí en adelante hay ciertos parámetros que pues igual finalmente van a aparecer van a aparecer acá pero que pues como no están configurados en el menú de configuración entonces pues seguramente no van a aparecer voy a dejarlo hasta acá me devuelvo una vez con la tecla infinito otra vez y entonces tenemos la entrada 1 mi set point este sería el parámetro 1 el parámetro 2 es el display inferior oprimo una vez entonces el tercer parámetro de la entrada analógica número 2 este sensor vamos a verificar que suba la temperatura efectivamente está subiendo en el parámetro 3 dijimos que nos mostraba el porcentaje de salida ese sería el 4 perdón el 5 es nuestro ajuste y ya como no tenemos más vuelve nuevamente al menú principal entonces eso es todo